Bienvenidos, mi nombre es Luis Ángeles y esto es El Barbo en el Drone. Hoy visitaremos algunos de los interesantes lugares que tiene el Fajayuca en Hidalgo para nosotros, así que vamos a verlo. El Barbo en el Drone Vamos a empezar con el Parque Ecoturístico Las Cascadas en San Francisco Zacachichilco. Aquí vamos a poder realizar diversas actividades al aire libre como pesca, senderismo y paseo en lancha. Música Además el lugar cuenta con asadores, venta de antojitos y área de acampar, lo que lo convierte en una buena opción para un paseo familiar mientras disfrutas de la naturaleza. Música Música Vamos a la siguiente parada. Estamos llegando a las pinturas rupestres de San Antonio Tezoquipan, un místico lugar donde nos conectaremos con el México prehispánico. Aquí disfrutaremos de la vista a la cañada mientras recorremos el sendero. Es muy importante que si planeas visitar este bonito lugar, te comuniques a los teléfonos que dejaré en la descripción para agendar tu visita guiada, ya que es un área protegida y es indispensable tener autorización para el ingreso. Música Aquí se encuentra un monolito muy peculiar que se distingue por su forma de hongo, donde están plasmadas algunas de las pinturas que tiene este lugar para nosotros. Música Otra de las características de este lugar son estos monolitos conocidos como los gigantes, de los cuales se cuentan algunas leyendas o mitos, como el que son un par de gigantes que fueron hechos prisioneros dentro de estas formaciones rocosas. Por otro lado, también cuentan que se trata de un portal a otra dimensión. Música Finalmente, solo les quiero recordar que debemos evitar tirar basura para así mantener todos estos lugares siempre limpios. Estamos de regreso, si les gustó el lugar no olviden dejar su like, comentar y por supuesto suscribirse. Es completamente gratis y me ayudará mucho a continuar con este proyecto. Como siempre les dejo los detalles en la descripción. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Música 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 Música